La ombra que fui, de la luz que no está, en visiones de ayer. Por el monte, por el duende, por la vida, por la muerte, volveré. Por el sur y el no va, así estaba que tal, el hachero en su penal, el uruguay del mar Macuay, el secreto del viejo, volando borracho de ortollos, perenido del delfino de su soledad. Por el monte, por el duende, por la vida, por la muerte, volveré. Volveré, volveré. Bueno, muchas gracias. Gracias por la vida y gracias a la Subsecretaría de Cultura por permitirnos formar parte de esta celebración tan importante que son unos 40 años de este museo, de este querido museo. Recién este Daniel hablaba de cuando nos conocimos, de ese Oberal de hace ya unos cuantos años, y en ese mismo Oberal, yo conocí a un hombre también, un terriano como Daniel, que fue un gran poeta, un nombre de él, un escritor maravilloso, que se llamó Hugo Buenze, la Amable. Y Hugo Amable fue mi primer director en el que se ha logrado en el año 84, cuando nos empezó a cantar como doctor, y un día después me dio un papelito con esta poesía que se ha logrado en ese año hace un par de años integrado y luego de esas memorias. Amén. Y cuando me gritamos, te lloro en mis sueños, y en el alma en Seráriba y en esta sensación estar viven tú. Amén. El río no es estar, sino pasar, es la mejor manera de ser Cuando siente el pescador carruero Cuando su agua surca, alces con tu corriente Hacete ese río, río, y te interrumpo Te escucho y me aborre, se lo oí de pasar Mucinando tu historia de peces Río, te interrumpo en la ansia que quema Te llevo en esta sensación Me estaré creciendo y vas contigo, río En mis recuerdos, río, y voy juntos Con esta sensación de estar leyendo Y hoy hablábamos con Daniel y con nuestros amigos De la importancia que para todos nosotros Con nuestros botánicos El río El río que tenemos aquí, que es el padre de todos Y el Uruguay, que es el maravilloso Esa maravillosa manera de viajar Como diría, a San Pablo es decir, no soy muy vieja Y Jorge Fandermole escribió esta poesía Y después de su canción Y en tres minutos pudo Reclatar ese paisaje maravilloso Soy un país, soy un paisaje maravilloso El árbol duro y la correnada Que manta hermosa por su barriosa profundidad Soy un paisazo, soy hogar Soy gente del remanso, valerio Que es donde el cielo Tengo el color del río en su misma voz Invitando sigo en la comandosa y su soberanza En el corazón Pero que se sospira La turbulenta en la sierra hondura Y se hace brillo en este luchillo En este amor Cristo de las frutas Ves todos los santos Y en los espines Déjanos tus dones No pienses que nos perdiste Que la pobreza nos pone triste La sangre intensa y no la piernas Hacen morir No pienses que nos perdiste No pienses que nos perdiste ¿Qué? No pienses que nos perdiste Llevo mi sombra vela sobre las ganas del agua viena y en el hermoso retinoso desvierta. Sueño que arrasó la flor y su cuadrícula en la canola y en descanso hecha una mano en su propia piel. Con su calma y listo que sale, Cristo de los muestradores, dile a mi amor que está penada esperando a ver. Y ando pensando en ella mientras voy bateando las estrellas del río sabrado y estoy cansado para volver. Cristo de los muestradores, dile a mi amor que está penada esperando a ver. Estrellando lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río mía, llévate pronto sellando perros, que está aclarando y vamos pescando para vivir. ¡Gracias! 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 Amén.